Muy buenas a todos, chavales No me dejas saltar, tío Muy buenas a todos, chavales y chavalas Soy yo, soy José y me meto en el ascensor otra vez Porque estoy muy de la cabeza Estáis en mi canal, ya sabéis, el canal secundario de J.Fotest En el que tendréis abajo en la descripción del vídeo junto al canal de Pandobus Dejandro Y estamos en el Metro Last Light Vamos a entrar al tren con nuestra señorita Anna La francotiradora más experta de De la base en la que estábamos Y vamos a ir a vernos con un Oscuro En el cual se supone que nosotros podemos contactar O sea, podemos establecer algo con él Pues sí, ya queda bastante claro que esto es Un año después de lo que pasó en el Metro 2033 Con lo cual, efectivamente, es 2034 Me parece muy raro que nos hayan dado las armas Desde un principio, ¿sabes? Seguramente habrá muchas mejores, pero... Pero ahora este monorraíl parece hasta mágico Nuestros hijos no sabrán manejarlo Y sus hijos probablemente pensarán que lo construyeron los dioses Vale, hemos llegado a la estación Esto es parte de la línea secreta Metro 2 No hemos explorado estos túneles No hay tiempo ni nombres Así que no os separéis Pero claro, no debería haber oscuros Cuando se supone que los hemos matado a todos Aunque dicen que han visto uno vivo Pero claro, si hay uno vivo Seguramente podría haber muchos más Todo listo La sensibilidad sigo diciendo que es un poco rara No corre Vale, al menos si salta No tengo pies Mi padre Ah, mira O sea que esta es la hija Del que nos acompañó en Metro 2033 Muy interesante Pues eso le ha abierto una puerta Mucha gente muerta, ¿no? ¿En serio? ¿Pero no puedes subir las escaleras un poco más rápido, tío? Pero venga, sube Vale, el mapa muestra un acceso a un colector Uy, hostia, la virgen Este se ha metido un tiro en la cabeza, ¿no? Vaya hojazos que tiene el niño Vale, pues ya Que tengo que ir a la izquierda, ¿no? Algo los ha alertado No podríamos haber sido nosotros, ¿no? Muchas tumbas y mucha mierda Pero yo venía en busca de... ¡Uy! Las ratas le acaban de quitar la puta cabeza al bicho, tío Bueno, yo venía a buscar a ver si encontrábamos Algunas notas o algo de esto Pero no hay nada ¡Eh! ¡Eh! ¡Mierda! Esa cosa es rápida Pero estamos en los paneles Dios, qué patada en la boca le daba yo a la tía esta, tío Coño, la virgen, pedazo de araña, tú Nota nueva Nota 1 Cenizas Bueno, ya sabéis Yo me las leeré, pero me las leeré, obviamente Luego Para no Para no perder tiempo con las notas Si vosotros no las queréis la ver No las No las queréis ver Así que bueno, si las queréis ver Por el día de Arteñor Pauze Y las podéis leer Segundo capítulo No lo estaba mirando Pero ahora que lo hice Te lo voy a mirar Aunque tampoco hay mucho que ver Echame una mano Primo, que viene mi novia a verme Y esto es tan nerviosa Que no sé qué vestido ponerme Qué projucha eres, tía En serio Salgo yo primero Para que me maten a mí antes Vale Vamos a la entrada principal Desde allí se puede disparar bien Puedo cubrir mucho territorio Se supone que tú eres inmune a su ¿Qué? ¿Su influencia? Pero yo solo soy una chica normal No puedo entrar Uy, radiación Ve y busca la criatura Ya que los oscuros Te estiman tanto Que se verán O te olerán O te harán lo que cojones hagan Y sabrán los escondidos Intenta estar a la vista Para que pueda cubrirte Contactaremos por radio Pulsaje para limpiar el visor Gigi, tío Hay que limpiarlo, ¿sabes? Si te arrepientes No te preocupes Lo haré yo Bueno Buena suerte Te vas a subir aquí Vale, los 3 minutos 36 Es el oxígeno que nos quedan Antes de tener que cambiar las Las mascaritas esas Los filtros Técnicamente Si te daban Uy, radiación Si te Si te atacaban los bichajos No te agachas ahora Si te atacaban los bichajos No te mataban Pero te rompían la máscara Y si se te rompe la máscara GG Ya la has hecho buena Joder Estoy en posición Te veo Algo sigue ardiendo Donde estaba la colmena Joder Esto es un auténtico aerial Buen trabajo hicisteis aquí Buen trabajo dices ¿Qué podría arder Después de tanto tiempo? Desde ahí arriba Bueno, no importa Tire los musiles Yo te cubro Veo algo de movimiento Preparate A la derecha Yo me encargo Eso no son los buchos No, 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 no No, no, no No, no, no Ese aullido No augura nada bueno Prepárate Otros tres Van por ellos Morir Bichajos Mira Hay más en los buchos Ha caído Dios 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 Pues sí que es buena, sí, con el franco, ¿no? No, no cambies de cargador ahora, zorra Vale, vale, vale ¿Estoy usando munición normal o estoy usando munición... Estás en situación crítica, pulsa Q para usar un botiquín Hay algo en el borde del cráter Un árbol me bloquea la vista Hay radiación Me queda un minuto veinte, ¿qué tengo que hacer? ¿Bajar? Casi no me queda la batería No sé de qué, pero no me queda No sé si tengo que bajar, chicos ¿Debería bajar? Vale, con un par de huevos Vale, con un par de huevos no hay que bajar GG, José Si te quedas en munición, no olvides usar el cuchillo Estoy bien, estoy bien Aunque tengo miedo de que no sé si estoy usando la munición normal O si estoy usando la munición que no... Hay algo en el borde del cráter Vale Vale, entonces... Me queda un minuto Entonces lo que matamos son los oscuros Que son los que controlaban la mente de la gente Pero lo que son los bichos normales No los matamos Este para cambiar el filtro Me queda un minuto todavía Que coño Creo que lo veo A unos 30 minutos en punto De las 12 en punto Ahí está Ahí está Pero es un oscuro, seguro ¿Qué te defiendes? Venga Coño, estoy cambiándome el filtro Tranquila Esperad un momento A ver Preferencias Controles Teclado Armas Ataque cuerpo a cuerpo La V Vale Ok Pero no le dispares Zorra No sé que son esos bichos Pero no me gustan Eh, eh Que no le dispares Zorra puta Salta sobre él Arción No hay otro camino Izquierda Derecha Está encima de ti Cuidado Ha caído No No, no ha caído Que soy bueno Tranquilo Ya se ha metido en nuestra cabeza Que es cuando tiramos los misiles Hostia Todos los que matamos No, virgen Because o 6 años ¿Por qué? ¿Por qué? Ahoy ¿Por qué? No, virgen ¿Por qué? Ahoy Euf ¿Por qué? Y, por qué? Ahoy ¡Aún está caliente! ¡Guten Morgen! Joder, ¿y estos quiénes son, tío? La criatura que encontré en los calcinados restos de los jardines se asemejaba a un oscuro. Penetró en mi mente y consiguió sacar lo más profundo de mi ser. Pero era solo una cría. Y estoy seguro de que me reconoció y se asustó. Perdí la consciencia durante un momento. Lo suficiente para que me atraparan. Vale, pues nos han atrapeido. ¡A ver, comandante! Estos prisioneros han sido capturados en los jardines botánicos. Parece que estaban buscando algo. Estos dos son rojos y se niegan a hablar. El tercero parece un comando de la orden. Junto a ellos capturamos a un mutante del tamaño de un niño. También ha sido entregado al imperio. Ya lo arreglaré después. Y a este. Sospechoso de mutación. No, no, soy normal. Dos brazos, dos piernas, diez dedos. Ven, lo entienden. Soy ciudadano de Hansa. ¡Cállate! Esto no es Hansa. Aquí no eres más que un sospechoso de distribución de genes corrompidos. Y este es tu juicio. Si las proporciones de tu cráneo son las correctas, podrás irte. Si no, eres una abominación. Pura ciencia. Esto es intolerable. Te he dicho que te estés quieto. ¿Y bien? Veamos. 318 milímetros por 302. Consultemos la tabla. Enhorabuena. Eres un mutante. No. No. A la rampa de la basura. Una pregunta fácil. ¿Cuál era tu misión en los jardines? Que te den. Fascista. Voy a contar hasta 3. 1. Pero si esos no estaban en los jardines. 2. Y 3. 3. Por favor. Por favor. Yo. Hablaré. Hablaré. Pero lejos de los otros, ¿de acuerdo? Me matarán si me oyen. Lleváoslo a la segunda unidad. Por norma, el imperio no se inmiscuye en los asuntos de la orden. Pero aquí están usted, los rojos y el monstruo. Todos en la misma red. No me gusta. Hable o recibirá un balazo en el cerebro. ¡A por el oficial! ¡Eh! ¡Tú no! Mátalo, mátalo. Bien. Ten. Coge el cuchillo. Quédatelo. Así que... ¿Eres de la orden? Yo soy de la línea roja. Nuestros superiores no se llevan muy bien, ¿verdad? ¿Qué les jodan? ¿Qué les jodan a todos? Los curritos nos tenemos que ayudar, ¿no? Ja, ja, ja. Davai. Ya veo. Octi... Tismotri, ¿una cerradura por control remoto? Lo que está claro es que la única forma de salir de aquí con vida es colaborando. Vale. Entonces, ¿qué fue lo que dijeron sobre la rampa de la basura? Venga, salgamos pitándote aquí. Y luego, cada uno por su lado. ¿Eh? Sí, pues salta tú primero. ¿Qué es lo que dijeron sobre la basura? No se vea. Salta con cuchillo, tío. Había oído rumores sobre un campo de concentración. Hazlo con mis propios ojos. Es... Viaja, mujer. Hay un túnel al otro lado. Yo iré delante. Tú sígueme. Ni un ruudo nos gasearán a todos. Adelante Aléjate de la luz y usa las sombras Son tus mejores amigas Vale Bueno, parece que lo has pillado Veamos, veamos Una rejilla Que bajón No ha cedido ni un pelo Pues nada, aquí no hay salida Eso seguro Entonces, ¿por dónde vamos ahora? ¿Por qué coño no hablarar, tío? Eh, eh Súbeme hasta ahí, anda Te subo donde quieras Ahora, ¿dónde te tengo que subir, dices? Tío, puta Que me deja aquí tirado el cabrón, ¿sabes? Ahí está la escala Y una mierda Que asco, tío Perdonad si no hablo mucho Pero, claro Hay que estar aquí en plan silencioso Y yo lo llevo al pie de la letra, ¿no? Vale Tú a por él de la derecha Yo me ocupo del otro Distraeré al mío Tú aprovecha para derribar al tuyo ¿Verdad? A ello, pero no te apresures, ¿vale? A por ellos No, tío, ya lo han matado Para matarlo, dejarlo inconsciente Lo dejaré inconsciente Tienes suerte Tenía que podías echarle Eh, ¿me escuchas? Mira, hay una palanca Quita el seguro de la escala No, hombre Ahora nos miran algo de comida Cualquier cosa Si quieres de ella No lo siento Saca tantos como puedas Aquí estamos, acabados Y como... Abre las celdas, ¿vale? Los controles están ahí arriba En el cuarto de Moria, por favor Muy bien, desenrosca la bombilla ¿Y no te quemas? Venga ya, tío No será nada Pero... Arruinado Arruinado ¡Oh! ¡Oh! ¡Vamos, no! ¡Mata! ¡Mira qué monstruo! ¡Mira qué monstruo! ¡Mira qué monstruo! ¡Mira qué monstruo! ¡Vete por ese lado! ¡Quizás por allí puedas trepar! ¡Nos vemos arriba! ¡Eh! ¡Espartano! ¡Algo de comida! ¡Mucha mierda! ¡Eh! ¡Ya vamos a desperdiciarla con... ¡Eh! ¡Poma! A ver, tú para el parque A ver, ¿dónde está el cuarto de guardia, pringao? Vaya, joven Veo que no has venido a pasear ¡Eh! ¡Abre las celdas! ¡Tos controles están en el cuarto de guardia! No quisiera tener que pagar yo por tus errores ¿Por qué te detienes? ¡Has empezado bien! ¡Sigue como hasta ahora! ¿Qué andas comiendo ahí? ¿Qué dejo estar con tus enemigas? ¡Pinta rata! ¿Cómo que lo has soltado? ¿Estás mal de la cabeza? No lo sé Lo miré y... No sé cómo Perdí a mi hijo Y ese comerciante de Hansa Insistía en que le vendiese la criatura Dijo que sería un desperdicio matarla Que pagaría mucho Así que yo solo Enseñame las balas Claro, mira No me importa compartir Es mucho para mí Pero no se lo digas al suboficial Conseguí 200 balas Me quedo con la mitad Vaya, vaya Yo estoy reambulando por aquí ¡Oh! Desampillado Que hemos acabado el turno Pues aquí no se os ha perdido nada Venga Al barracón Sí Gersuboficial Coño La virgen ¿Qué le han hecho a este? Me los voy a llevar ¿Vale? Si no Planta cuchillos pulsando C Vale Pero no quiero matarlos Les quiero dejar inconscientes Eh A la boca Pensaba que lo teníamos cruz Que coño Vale GG Lo conseguiste Lo conseguiste Ahora hay que conseguir Que abran las cruzas Desde el otro lado Ese botón de la presa Es el intercone Pulsa ¿Para qué viene tanta prisa? ¿Qué clase de ploma es esta? Venga Deja de esconderte ¿Eres tú, Fritz? Joder La próxima vez no abro Lo matas tú No tiene gracia ninguna Vale Venga Vamos a jugar al escondite Como putos críos Fritz ¿Qué? Liberadnos Liberadnos Hay un panel de control ahí arriba Podéis abrir todas las celtas Ya no cuanto más aquí Por favor A ver Que quiero salvar a esta gente Pero no sé dónde coño Está ahí arriba En el cuarto de guardia Ahí arriba Pues es que le den por culo Hemos salido del bloque Y esto no es más que al principio Blin Eh Toma Me gusta tu reloj Ese indicador azul pequecito Se enciende cuando estás visible ¿No? A ver Está claro que nos encontraremos Más guardias Pero como aquí no podrán usar el gas Nosotros sí que podremos darlo todo Ah Ojalá tuviera una granada Da igual Nos abriremos más Si hay aquí Seguramente podría haber salvado A todos aquellos Y no les he podido salvar Yo no quiero matar a nadie Si les quieres matar tú Podré pasar por aquí Sin que me ve Me quedo con el cuchillo Si no te importa ¿Qué es esto? Un mapa Uh Imperio Llevamos ya veinte años Aquí y abajo En el metro Veinte años Como comunista Respirando nuestro aire Nos han visto Creo que nos han visto Dios La virgen La virgen La virgen La virgen Dios Dios Ah mira He salvado a la gente Ya Voy voy Estoy hecho polvo Estoy mirando A ver si alguien Tiene un botiquín O algo De nada De nada ¿Qué es esto? Su patrimonio genético Bien He hecho un ojo por el otro lado Debería haber otro interruptor Como este Por el Imperio Vale Pues nada, lo vamos a dejar aquí chicos Espero que os haya gustado el vídeo Ya sabéis, like y fab Porque lo digo yo, no porque tengáis que darle Y nos vemos en el próximo capítulo De este Metro Last Light Hasta la próxima